está en tendencia una nota que está dándole la vuelta al mundo por completo que es ahorita número uno, que es un suceso bastante lamentable que habla, que asciende a 19 el número de niños que fallecieron en un tiroteo en una escuela de Texas también es tendencia esta persona que se llama Salvador Ramos que fue el perpetrador de este acto que es el que estás viendo, se actualizó, pero ahorita va a salir, es él él es la persona, tenía 18 años, o sea, él ya falleció a causa del encuentro con los policías y fue abatido, pero pues está volviendo tendencia a esta persona porque incluso ha habido como comentarios racistas de que pues que tiene que ver porque era latino que todo esto, entonces lo quise tocar este tema este, porque creo que es relevante que tocar este punto porque todo el mundo está hablando de este tema, pero de una forma amarillista porque por ejemplo, salen notas, por ejemplo que me lo puede decir Tiroteo en primaria de Texas, Salvador Ramos, el agresor obsesionado con Call of Duty Call of Duty es un videojuego, entonces volvemos a esta prehistórica creencia de que los videojuegos y otras cosas son los causantes de ciertas acciones lo cual yo estoy muy en desacuerdo, ya que está bastante estudiado y comprobado que los videojuegos incluso ayudan más para desestresarte que el causante pero lo que yo quise hablar de este tema es este que creo que el enfoque que es lo que hacemos en Minimalismo Simple hablar de temas que son tendencia y verlos desde otro punto de vista la tendencia que estoy viendo por ejemplo, si te metes a Twitter es por ejemplo, salen muchas fotos de que pues él se vestía de mujer este que anunció en redes sociales este lo que iba a ser que era una persona este, bueno, ahorita salen diferentes fotos este, por ejemplo, tú con las fotos que ves de él te voy a poner una donde sale ¿cuál sirve más esto? que sale su rostro por ejemplo, ¿qué puedes decir de él? alguien que está enojado si te fijas en todas las fotos se muestra o en la gran parte de las que he visto una cara de tristeza, de enojo algo muy significativo es su rostro no tiene una expresión si lo observas es como si no hubiera vida sí un vacío eso es delicado cuando las personas no tenemos expresión de emociones es algo que llama la atención y podríamos hacer un estudio con un neurólogo para ver qué es lo que le está pasando se nota como enfado en esa foto tristeza sí, soledad habría que preguntar ¿por qué vivía con la abuela? ¿dónde están sus padres? no se dice nada de esa información ¿cuál es el contexto en el que él se desarrolló creció? ¿cómo era en la escuela? ¿cómo se comunicaba? ¿quiénes eran sus mejores amigos? nada de eso se sabe de esta tragedia para poder saber qué es qué factores hay detrás descartar un problema neuronal un problema psiquiátrico a un entorno de abuso que lo llevó a perder el control y tener un índice de maldad a ese nivel sí, lo que a mí me cae muy gordo es esta tendencia como te digo son las notas amarillistas de mató al niño obsesionado con el anime el niño obsesionado con Call of Duty el niño obsesionado pero o sea la mayoría de las notas no habla del contexto o sea hay que hablar más no de lo que jugaba sino de lo que había detrás y lo que detonó y las señales que él dio y que se pudo haber este detenido esto y que esto sea el aprendizaje para papás o para el que está a cargo de un menor o de un adolescente o de cualquier ser humano que siempre tú siempre lo dices siempre hay señales ¿no? o sea nada es de la nada nada es de la nada desde cuándo empezó esta agresividad cómo consiguió el arma por qué vivía con la abuela cómo lo trataba la abuela qué decían los vecinos qué incidentes había mostrado porque hay muchos niños que empiezan a maltratar a los animales y eso es una señal delicada de están hablando de un problema me tocó el caso de un jovencito como de 14 años que golpeaba a la hermanita y me lo trajeron para terapia pero cuando yo tuve la primera entrevista el chico me platicó y lo verifiqué con los papás que había lastimado había matado gatos este que era violento que quería matar a los papás y todo esto que él mostraba pues me quedó claro que no era necesaria una terapia sino ir a un neurólogo revisar su sistema nervioso encontrar las anomalías y empezaron a hacer toda esa revisión los papás tenían miedo sin embargo fue muy bueno porque a nivel psiquiátrico ya está bajo medicamento y eso le hace tener una vida más normal y además saca de peligro a los demás mira por ejemplo ya están saliendo las notas porque obviamente ya empieza a salir la información el universal cito dice que según testimonios del que era su mejor amigo que decía que lo acosaban mucho y que era el niño más agradable más tímido y la nota por ejemplo comienza tartamudo víctima de bullying y con una mamá adicta así era la vida del atacante de la primaria en Texas entonces ya hay información de cómo vivían ejemplo dice aunque se desconocen aún sus motivos para repretar la matanza medios han obtenido testimonios de amigos del agresor de quien afirman que lo acosaban mucho entonces membro este o sea ya estamos hablando del contexto el tartamudo te habla de también de frustración al poder de expresar lo que está sintiendo mira la nota porque recopila bien la información dice el diario de Washington Post habló con algunos de quienes fueron sus amigos como Santos Valdés quien iba con Ramos en la primaria Valdés dijo que solía jugar Fortnite y Call of Duty con Ramos videojuegos de disparos que para mi gusto no tiene nada que ver pero que de repente empezó a cambiar tras verlo con cortes en toda la cara Ramos le confesó que se cortaba con cuchillos por entre comillas por diversión aquí hay algo muy importante los cortes eran en su cara él quería ser visto si no porque otros se lo esconden estaba pidiendo ayuda quienes lo hacen bajo la ropa para que no las piernas pero mencionan lo de que la mamá era adicta tienes un contextote o sea por ejemplo ahí cuando dice ¿y dónde está el papá? tan fácil que es decir Fortnite y Call of Duty pero y eso hace menor al otro la mamá la abuela el acoso el papá si te fijas los medios hacen menos y le dan énfasis a los echarle la culpa a algo que no es aquí hay algo muy importante ¿por qué no mencionan al padre? a lo mejor ahorita sale ok eso es muy importante porque también la responsabilidad desde mamá papá no de la abuela no de la mamá de los padres y la nota sigue en la escuela su tartamudez y su fuerte deseo ceseo convirtió a Ramos ciudadano estadounidense o sea porque mucha gente que es mexicano nada mexicano es latino pero nació en Estados Unidos que lo convirtió en víctima de bullying por ejemplo ¿qué significa el tartamudo? ser tartamudo la frustración para poder expresar lo que estás sintiendo son tantas emociones y tantos pensamientos a la vez que no puedes fluir el tartamudear es frenarte a ti mismo un día Ramos publicó una foto suya con delineador negro lo que provocó que lo tacharan con términos despectivos de gay Ramos terminó por abandonar la secundaria de Uvalde y empezó a vestir de negro como emo también se dejó el pelo largo Vales dijo que alrededor de un año Ramos publicó en redes sociales fotos de rifles automáticos o sea un año alrededor de un año o sea hubo muchísimo tiempo fotos de rifles automáticos como su lista de deseos entre comillas días antes de la masacre subió fotos de dos rifles que compró por su cumpleaños 18 o sea él las compró que es lo que se habla mucho alguien le dio dinero pues seguramente es abuela o sea pero o diga hay maneras de conseguir dinero alguien le dio dinero consiguió dinero y también lo que se critica es volvemos a lo mismo en vez de que me hables de videojuegos háblame también del fácil acceso al consumo de armas que yo creo que eso es más grave una de ellas fue localizada en la escuela donde atacó el joven en instagram de acuerdo con el post que citó a Nadia Reyes compañera secundaria de Ramos este publicó videos donde se enfrentaba a su madre de forma muy agresiva Rubén Flores quien era vecino de la familia de Ramos dijo al post que en su momento intentó ser la figura paterna del joven ante los problemas que este tenía en casa con su madre que consumía drogas o sea ya parece la madre y hay un vecino que trata de hacer una figura paterna pero no lo logró ah pero ahí va finalmente Ramos quien según la cadena ABC News cumplió 18 años el pasado 16 de mayo hace poco se mudó a vivir con sus abuelos o sea no vivía con su abuela vivía con su madre que es adicta y hace literal como 9 días se mudó con los abuelos si te fijas las notas de hecho pues yo también creí que vivía con la abuela entonces haces la historia la importancia de investigar también leer porque a la que mató fue a la abuela ajá este en los últimos años sus amigos se alejaron más de él por sus reacciones violentas tanto como con personas cercanas como con desconocidos Rolando Reyes de 72 años y abuelo de Ramos o sea que parece bueno sigue vivo asegura la cadena noticia que él no tenía ni idea de que su nieto hubiera comprado dos rifles AR-15 o que los tuviera en su casa ¿tú crees que realmente no se habrá dado cuenta? pues qué preocupante que no te des cuenta no es una casa muy grande por lo que vimos que no te des cuenta de qué traen tus hijos va a regresar al abuelo y no se dio cuenta de las cortadas en la cara y no se dio cuenta de una madre adicta o sea esos abuelos son los que formaron a una madre adicta pero no sabemos si eran los abuelos maternos o paternos es un detalle importante no ha aparecido el papá nada de rastro de él no entonces lo más seguro es que fueran los maternos de haberlo sabido dijo lo habría entregado Reyes no podía tener armas de fuego en su casa porque tiene antecedentes penales por felonía según Reyes el martes por la mañana antes del tiroteo no vio nada inusual que augurara lo que iba a pasar ¿tú crees que si hubo señales? siempre hay señales pero que no le pusimos no vio si le creemos yo creo que no piensas mi nieto va a hacer un tiroteo yo creo que por eso bajas la guardia un poco según él el sospechoso tuvo una pequeña discusión con la abuela sobre la factura del teléfono le reclamó que ha de haber gastado mucho sin embargo Ramos disparó en la frente a la abuela antes de partir de la escuela a perpetrar su matanza la mujer se encuentra hospitalizada y hoy fue sometida a cirugía ¿quiere decir que el abuelo tampoco escuchó el balazo? parece que no Reyes dijo también que Ramos quien ocupaba una de las habitaciones de la casa y los abuelos donde dormía en un colchón en el suelo no sabía conducir ni tenía carnet o sea licencia licencia por eso desconoce cómo fue que su nieta acudió al lugar donde compró las armas o si se entrenó con ellas que no sepa conducir podría explicar por qué Ramos estrelló el vehículo en el que llegó a la escuela antes de atrinchararse en un salón y matar a los niños y maestras que ahí se encontraban y ese auto de donde lo consiguió era del abuelo me imagino no especifica pero pues o sea creo que esto es lo que hablamos el odio que tenía verdad del resentimiento mira por ejemplo una nota dice este mundo está enfermo la cantidad de cuentas creadas Salvador Ramos es increíble o sea de que gente está haciendo cuentas en nombre de esta persona en Instagram o sea ya están empezando la idolatración de este tipo de personas que no se les tiene nada que idolatrar que habría que poner atención a esas personas que admiran a alguien que hizo tanto daño ajá y ven lo ve ya notas de que fue víctima de bullying o sea es él fue una construcción de varias situaciones o sea no fue yo estoy leyendo ya esto yo puedo decir seguramente esto no es culpa de los videojuegos esto no es culpa del anime o sea esto es culpa de un entorno de situaciones de un acoso o sea gente se le empezó a juntar cosas y hasta que reventó tú por ejemplo podrás decir yo no estoy de acuerdo pero mucha gente puede decir él es una víctima dice que los que dañan fueron dañados y bueno hay diferentes teorías hay una que dice que todos somos responsables de lo que pasa me explico que es fácil decirlo desde afuera pero tú y yo también tenemos responsabilidad con lo que este chico hizo y a lo mejor vas a decir bueno pues si yo estoy aquí o tú que nos estás viendo en el video vas a decir yo que tengo que ver ni siquiera lo conocía somos responsables de lo que pasa entre todos y nos hace responsables no para sentirnos culpables pero si para pensar que pongamos atención y que cuando veamos a alguien lastimado pongamos atención que está viviendo y que alguien que tartamudea alguien que está pidiendo ayuda alguien que está siendo agredido en la escuela alguien que quiere un arma o sea como es una responsabilidad de todos y ya vimos no creo que haya una sola causa detrás de un problema siempre hay multifactores que se tejen y llevan a un punto de lo que si estoy segura es que si nos mandan señales y el punto que yo defiendo de que no es culpa del videojuego y del anime no es culpa de nada y es parte de todo si no es culpa de nada un platillo puede hacerte daño o a otra persona puede no hacerle daño entonces más bien tenemos que estar al pendiente si es una persona con un problema emocional que le está generando estrés un juego pues eso podría ser una madre adicta o sea una suma de todos pero no podemos decir que un libro generó que un juego o una película o una charla con un amigo o sea es toda la suma de cosas porque incluso hay personas que se han salvado de un suicidio por la última charla que tuvieron pero no fue esa charla sino es una suma de cosas que faltaba ese empujoncito para que se salvara o faltaba un empujoncito para que muriera entonces esto era o sea el punto de este tipo de videos no es como entrar al morbo de acá al final del día es un tema que atrae mucho la atención inevitablemente porque es algo demasiado grande pero el chiste de que lo hagamos es de que vean las cosas no solo de que como que se quede como con todas las balaceras que ha habido de que se habla un ratito y quedan en el olvido sino de que podemos aprender de esto y por ejemplo lo principal es número uno la atención a los hijos y número dos el acoso en la escuela que yo creo que es un tema que cada vez se habla más pero que aún está con pocas consecuencias alguien que lleva a alguien o ejemplo el acoso que lleva a alguien al suicidio no hay consecuencias o sea si es en la escuela es que son chavos ya ha pasado varias veces y yo creo que si debería haber como consecuencias más graves a alguien que acosa o que le hace la vida miserable a otro ser humano en la escuela los maestros estar atentos que lo permiten que también está qué pasó quién preguntó por las heridas de su rostro que cómo se fue tejiendo todo ese odio ese amigo lo compartió con alguien le dijo a alguien tenía un mejor amigo las preguntas que ese vecino que trató de ser la figura paterna ese padre que lo engendró donde está esa mamá que era adicta como quería formar a un chico que estuviera bien no sabemos si en el momento de la concepción ella se drogaba si él usaba drogas hay muchas cosas que desconecemos yo me gusta que se toquen estos temas para ponerlos sobre la mesa e invitar en familia como lo estamos haciendo ahora a charlar sobre el punto y qué haríamos poniéndonos no nada más en el lugar de las víctimas que es una tragedia tremenda también en el lugar de este chico de la abuela del abuelo de la madre de ese padre que engendró un hijo y desapareció no sabemos qué ocurrió o a lo mejor murió o sea qué ocurrió entonces enterarnos platicarlo y a mí a mí me queda algo o sea poner atención poner mucha atención que vemos a alguien y preguntar qué puedo hacer por esa persona hace unos días veía un mensaje en facebook pidiendo ayuda entre comillas pidiendo ayuda hablando de una manera muy triste de una chica diciendo que ya no encontraba el sentido de seguir viva y pues son mensajes de señales de alerta verdad para la mamá es una jovencita para la mamá para los tíos para todos tratar de ver qué le está pasando entonces qué aprendes de este caso yo aprendo que hay que poner atención que tenemos que parar con el acoso o el bullying si yo creo que evitaría tantas tragedias eso yo creo que es un factor que no se está trabajando lo suficiente y que se tiene que hacer algo al respecto porque para mí es algo grave y que la gente no se puede salir con la suya a los acosadores o sea yo en su momento pues sí llegué a como echar carrilla y la verdad lo veo perspectiva y sí sí me arrepiento mucho porque nadie merece que lo trates mal a mí también me llegaron a ser que no estoy justificando nada pero o sea entiendo los dos lados que no te llevan nada y no hay no hay beneficio no hay gozo de esto o sea y hay gente que hace cosas horribles o sea que el acoso va a redes sociales o sea que es yo creo que los padres tienen que poner atención no solo a sus hijos como como los que son abusados sino si sus hijos son los abusadores o sea porque decíamos el otro caso de esta familia que su hijo fue a la casa de una familia de color y le hizo como latigazos la simulación de latigazo con una connotación racista el papá fue digo el papá desde el dueño de la casa fue a hablar con el papá del niño y el papá súper agresivo más agresivo que el niño estamos hablando también de de que es un conjunto de cosas nada desde la nada o sea no tienen que nada realmente nada ocurre de pronto nada debe sorprendernos porque es muy yo creo que a lo mejor hay casos muy específicos que a lo mejor a lo mejor el día anterior no sé se cayó tú me has dicho un golpe en la cabeza y despierta y ahora es otra persona pero la mayoría pero yo creo que son casos muy mínimos y la gran mayoría se pueden haber prevenido se pueden haber hecho algo al respecto y aprendamos no alimentar como las noticias amarillistas de le echo la culpa a lo que no es y mejor como a lo mejor promover las notas que hablan más del contexto para que podamos aprender y que esto tratar que se evite lo mayor posible porque si hablamos de la prohibición de ventas de armas tan fácilmente eso no va a parar porque es una industria monstruosa la que está detrás de esto no va a parar pero si podemos como sociedad poner atención para que no ocurra eso y que la gente no sus hijos no vayan escondidas a comprar armas de fuego que este tipo de acontecimientos yo aprendo no provoquen más violencia mucho cuidado con lo que comentan con lo que comparten en redes sobre esta situación mucho cuidado cuando den su opinión háganlo desde el respeto no acusen a los abuelos no acusen a la madre no acusen a la sociedad o sea tomemos la responsabilidad que cada uno tenemos y pensemos ¿a quién en casa no estoy escuchando? ¿a quién estoy dejando que porte un arma y el arma no nada más es el rifle sino que se vaya germinando la semilla del abuso y de la violencia? si en casa vivimos violencia si en casa vivimos apodos crueles si alguien en casa está triste o sea que empecemos a revisar si queremos lo que queramos ver fuera empecemos ordenándolo aquí adentro entonces pues sí o sea que lamentablemente decir que no va a volver a pasar bueno esperemos que no no de verdad esperemos que no por ejemplo es curioso de que en Estados Unidos es algo muy recurrente o sea entonces hay que ver qué ocurre verdad las familias cómo se forman sería muy importante que nos dejen en la caja de comentarios con mucho respeto porque es un tema porque de aquí que perciben empiezan a salir como la gente racista o sea de que por ejemplo hay gente que está diciendo debieron haberle checado los papeles a este inmigrante y es como de es ciudadano estadounidense entonces eso es y también creo que para cerrar hablar de esta gente por ejemplo lo que te mencioné que está haciendo ya cuentas de Instagram en nombre de esta persona qué pasa con eso entonces pongan en nuestra caja de comentarios por qué la gente lo hace pues el fanatismo el necesidad de admirar a alguien pero por qué admira a alguien que hace tanto daño porque ellos quisieran hacerlo son se vuelven líderes pues hay bombas de tiempo por todo el mundo se vuelven líderes por eso sería muy importante que qué reflexionas qué aprendes qué harás diferente en tu familia en tu casa en tu vida para poder cambiar la energía de esta experiencia que se está compartiendo a un nivel masivo sí y no le echemos la culpa a lo que veamos más allá de los porque siempre le echamos la culpa como a lo más fácil ¿no? sí lo que a mí o eso no me pasa o la música o los videojuegos o como los medios audiovisuales cuando la gama ya de las veces va más atrás de eso y es lo que tenemos que poner atención o sea si uno como padre ve que los hijos consumen como ese tipo de productos que son para adultos o sea checar por qué está consumiéndose y explicarle como qué es lo que está viendo o qué es lo que está jugando porque él era un adulto al final del día pero aún así por ejemplo Fortnite es un juego para niños o sea ver con tus hijos cómo es el ambiente porque es un juego online entonces interactúas con gente de todo el mundo y eso conlleva también a la gente pues mala pero si tú acompañas a tu hijo en ese en ese como hábito de un videojuego yo no veo en el mayor problema porque es un juego para niños o sea Fortnite es un juego para niños y yo creo que todo hasta una película de terror bien explicada de un padre yo no creo que debe haber comunicación en la familia sí o sea yo a mí me gusta mucho el cine de horror me gustan los videojuegos de todos de género los de miedo también y yo jamás haría como o sea no me yo no puedo hacerle daño a otro ser humano entonces o sea yo creo que va más allá de jugar sino de contexto el contexto es lo más importante y poner y que esto nos deja como enseñanza poner atención a las señales porque siempre hay señales pequeñas grandes siempre hay señales y si las detectamos creo que evitaríamos tantas cosas malas que hay en este mundo pero también hay cosas muy buenas entonces no desanimarnos y volvernos más fuertes aprender crecer mejorar y y esforzarnos para no repetir porque también yo he siempre aprendido que la historia si la historia que nos aprende tiende a repetirse claro entonces tiene que esos casos tienen que analizarse comprenderse y evitar que vuelvan a pasar entonces platíquenos su opinión con mucho respeto de este caso estaremos leyendo que aprendiste de esta historia y pues nada más nos vamos a estar haciendo este formato hablando de temas relevantes que son tendencia en twitter otros lados y darles un giro diferente a lo tradicional que es el como nada más el morbo de ah este mató o ah no pues a verlo un poco más allá crecer con ello entonces nos vemos hasta la siguiente semana yo soy Isaac estoy con Blanca Mercado vivan simples hasta pronto y un poco más allá de la siguiente semana